Una vez planteado pues el problema con los sumaproductos requeridos, sabiendo que es una función de minimización, entonces simplemente me voy a datos, vamos a guardar el Excel primero, programación lineal aplicada, me voy a datos, aquí le doy a solver, mi función objetivo sigue siendo esta, la solución es de minimización y quiero que me tire los resultados aquí, y las restricciones son estas que están aquí, signo de mayor o igual y este es el lado derecho de la restricción o lo que le llaman los recursos disponibles, aquí selecciono modelos simples y le doy a resolver, y ahí estarían mis datos. ¿Qué yo puedo concluir de ese problema? Bueno, mira, yo le puedo decir, mira, del producto que es con avena, manda a fabricar 1.3 libras y del producto que es de mineral, manda a fabricar 3.3 libras y cada uno de esos productos va a consumir los ingredientes requeridos en tu dieta para mejorar los caballos. Ahora bien, ahora bien, ¿cuánto? Estos son los recursos asignados y estos son los recursos disponibles. Como son recursos de mayor o igual, fíjate que en algunos datos me va a conseguir o me va a asignar mucho más de lo que tengo disponible. ¿Por qué? Porque las restricciones son de mayor o igual, o sea que a partir de ahí, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Entonces, la solución de este problema, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la solución? Para lograr una dieta equilibrada, sugerimos mezclar 1.3 libras del producto con avena y 3.3 libras del producto con mineral. La primera. Segundo, ¿qué yo puedo decirle a él? Esta solución permitirá un costo mínimo de 0.7 centavos de dólar por libro. y adicionalmente yo puedo decirle esta solución contempla el uso de todos los ingredientes para la mezcla de los productos. ¿Se entiende? Esto es este problema aplicado. Once Alfred, ¿se entiende?